Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un review de una baraja bastante interesante la verdad que encontré el otro día en el corte inglés. Esta baraja que se llama Grimaud. Pone Casino Quality, 54 cartas y esta es una edición especial como veréis, parecida a las Annie Stocks o de ese estilo de cartas, ¿no? Así un poco gótico, siniestro, ¿no? Bueno, en primer lugar vamos a inspeccionar la caja un poquito. La caja es como de cartón así un poco malo, no tiene la misma calidad que Bicycle, la verdad. Pone Casino Quality, por detrás tenemos el código de barras y algunas cartas que te enseñan, como las de picas o... bueno, y el dorso, creo. No vemos por ningún lado que ponga Aircursion Finish ni nada parecido, lo único que pone aquí Made in France, hechas en Francia, ahí en pequeñito, y en el otro lado te lo pone, creo que en francés, fabriqué en France. Jou de 54 cartas, juego de 54 cartas. Bueno, pues vamos con lo que es la baraja. La voy a abrir. En principio esta baraja venía con un plastiquito dentro, venía el retractilado, viene dentro, no fuera, que os enseñaré con otra baraja que he adquirido, que es de la misma marca, pero otro modelo. A ver, que nos dejamos ahí una carta. Bien. Analizado el estuche, pasamos a analizar los naipes. Bien. Lo primero que os voy a enseñar es los dorsos, son todos iguales, como no, y este es el dorso. La verdad que mola bastante, por eso me decidí a pillarlas. Bueno, buscamos cartas especiales. Vamos a ver. Vale. Podemos ver, bueno, las de picas, lo voy a retirar. Podemos ver dos comodines, uno de ellos con los motivos y salpicaduras en azul, otro con los motivos y salpicaduras así como en plateado, y un joker extra con los motivos y salpicaduras en rojo. Os lo voy a ir enseñando uno por uno. Este es el que lo tiene azul, creo que se puede apreciar bien. Este sería el que lo tiene en plateado, y este sería el que lo tiene en rojo. Bien. Le tiramos los tres jokers, los dejamos aquí a un ladito. Voy a inspeccionar a ver si tiene alguna otra carta así más especial. Pues parece que no. No. Parece que no. Bueno. Primero voy a ir con los ases. Bueno, no. Mejor veamos primero el deslizamiento. Bueno, os puedo decir que intenta imitar un poco el Air Cushion Finish. Se ven unos cuadraditos. No sé yo, no creo que lo apreciéis a esa distancia. Además, he puesto la cámara porque me hace unos extraños que no veas en modo fijo y creo que no hace auto zoom de este. Bueno, da igual. Tiene los cuadraditos que yo creo que es un poco simulación, ¿no? A Bicycle, un poco imitación. Voy a hacer una extensión de cara. Bueno, no está del todo mal. Vamos a ver de dorso cómo sale. Una extensión de dorso. No deslizan del todo mal. Ahora comprobaremos con los abanicos a ver qué tal el deslizamiento del abanico. Vamos allá. Bueno, no es como Bicycle, pero oye, tampoco sale demasiado mal, ¿no? Vamos a ver. Sí, no queda bastante mal. Está bien. Deciros que la textura de las cartas es así un poco como... Se nota que es cartón no tan bueno como Bicycle, pero tampoco es tan malo como las cartas que podamos encontrar de cartón en las tiendas típicas de los 20 duros o más conocidas como chinos hoy en día. Calidad no está mal. Os voy a enseñar el as de picas. Bueno, vamos a ver las cartas así. El as de picas. Vemos que todas las cartas tienen el índice en las cuatro esquinas. Un detalle a destacar. Tenemos el as de picas que no está mal. Las figuras con tonos así como verdes, grisáceos y demás. Las figuras negras. Me refiero a tréboles y picas. Bien. Quiero que os fijéis, a ver una en la que se vea más o menos bien, esta misma, que cada pica tiene una calaverita en el dibujo. Creo que se ve bien, ¿no? Se aprecia. Tiene una calaverita ahí en el dibujo. Y vamos a ver. Hemos visto picas. Por ejemplo, el as de corazones. A mí me encanta. Es precioso, la verdad. Está muy bien, muy currado. Igual con las calaveritas ahí. Las figuras, pues lo mismo. Con los tonos estos grisáceos, medio verdes. Vamos a ver. Tenemos los corazones. El as de trébol. También muy bonito, la verdad. A mí me gusta. Y los tréboles, pues igual que las picas que hemos dicho antes. Y vamos a ver el as de rombos. La verdad que también los ases de esta baraja están bastante curraditos, la verdad. Pues nada, este ha sido el review de la baraja Grimao Death Game. Y nada, como digo siempre, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.